Amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo, en el Poliforum, en el León, Guanajuato. Estamos aquí con un amigo que es de la Ciudad de México y ya llevo como cuatro años que no lo veo. Y pues aquí nos vimos, preséntate primero, me presenta la marca y dinos un poquito acerca de qué se trata. Perfecto, Sal. Pues una vez más, muchas gracias. Qué bueno que nos encontramos después de un ratote. Yo soy Chris Macuzzi, mi marca es Macuzzi Pipes. Me dedico a la producción de parafernalia, de cerámica. Y tenemos una colección de dos pipas, dos bongs y dos charolas. Sí, y vi que las últimas fotos que vi, tienes como unos colores más interesantes, como con puntitos, algo así. Te veía muy padre, como una piedra. Sí, pues justamente lo que he estado haciendo durante los últimos tres años es crear distintas colecciones. Que bueno, pues que la colección siempre es la misma, siempre ha sido la misma. Más bien la variación ha sido en los colores, en los esmaltes, en las texturas también. Y bueno, también con la finalidad de trabajar con distintos artistas que puedan ir elaborando su arte en las piezas de Macuzzi. Sí, entonces sí, ya hay varias colaboraciones con algunos artistas, algunos de Guadalajara, con Adnan, con Juan Salmón, con Jualdi también hicimos una colaboración. Entonces, pues ahí vamos. Ahorita ya vienen algunas más pintadas a mano que están muy bonitas y algunas con arte huichol. Entonces, pues es la idea, ¿no? Mantener siempre la misma colección con distintas variaciones. Esas van a estar bien padres, pero van a tener como las cositas o las de huichol o nada más están pintadas. No, sí viene con las Shakiras de huichol. Sí, esas cosas ya son como para coleccionar. Sí, justamente. La idea es que llegue a las manos de muchos coleccionistas. Sí. Bueno, ¿y qué te iba a preguntar? Porque tienes las pipas, tienes el bong y tienes las tablas, ¿verdad? Exacto. Y es que no te las tenemos aquí, pero están muy interesantes. Sí. A mí siempre me se me ha como, creo que te dije la última vez también, es como Majin Buu, así como ese tipo de... Sí, justo. Bueno, ese que dices tú usar es el poctabón y está basado en el juego de pelota de los mayas, que es el poctapoc. Entonces, si lo ves, es el aro en donde anotan el gol. Sí, claro. Y está muy padre que la colección es la misma y que estás cambiando así como los diseños de los colores, cosas así. Sí, justo. Siempre lo tienes fresco. Así es. Entonces, yo cuando hablé con ti, yo estabas en la Ciudad de México y las hacías en Oaxaca o era... No me acuerdo. En esa época las hacíamos en Ciudad de México. Ah, ok, ok. Hoy en día trabajamos con dos talleres, uno está en Morelos, cerca de Cuernavaca, y el otro está en Michoacán, cerca del Estado de México. Ok. Y estamos empezando a trabajar, bueno, también con Estado de México y, por ejemplo, la madera, bueno, se trabaja en Guerrero, cerca de Acapulco, y es madera de árboles caídos. Entonces, pues, no se talan ni nada de esto, entonces, pues, para mantener bien el ambiente, la ecología. Eso es mejor que... Sí, es cierto, es lo mejor que escuchar, ¿no? Sí. Que se caiga y pues de eso haces algo. Exactamente. Y una pregunta, ¿ahorita estás en Cancún? ¿Cuánto llevas en Cancún? Ahorita llevo seis meses en Cancún. Ok. ¿Y cómo ves las cosas allá? ¿Cómo está...? ¿Hay expos, hay conferencias o cómo está la cosa allá? Pues, por el tiempo que yo he estado, no hay muchos eventos. En realidad, el que más conozco es Cannabis Salud, es el segundo año, este año, que lo van a hacer allá. El año pasado sí estuve ahí. De hecho, fue el año antepasado, el año pasado no hubo. Ok. Este año, pues, bueno, pues vamos a ver qué sale. Y de ahí en fuera, pues, no, digo, te encontrarás acá como el típico chamán que hace eventos de cannabis, de hongos y de todo esto, pero pues eso está como más hacia Playa del Carmen y Tulum. Pero Cancún está muy tranquilo, yo creo que es una zona medio complicada hoy en día, entonces, sí, no hay muchos eventos como este. Sí, es otra cosa allá. ¿Y cultivo estás...? ¿Tú haces cultivo o no? ¿Auto cultivo? Cultivé en algún momento, sí, me traje unas semillas de España y de Holanda. Me compré mi closet y ahí todo. La verdad es que nada más puse seis semillas, me dieron esas seis semillas. En donde vivía, en aquel momento era un departamento y ya estaba medio apestoso el departamento. Y uno de mis vecinos me preguntaba que qué onda con el olor y no sé qué. ¿Cuándo era la cosecha? Entonces, yo ya nada más esperé a la floración, coseché y ya pues eso me lo fumé, lo consumí y ahí se quedó. La verdad es que ahí tengo yo todo guardado, pero bueno, pues espero en algún momento retomar eso del cultivo. Oye, ¿y qué piensas de aquí de Lone? ¿Cómo supiste de esto? ¿O te contactaron o cómo fue? Ah, no, ves que vienes con alguien más. Sí, sí, sí. Y en parte, bueno, sí, Alex se puso en contacto conmigo igual por la marca, para traer la marca para acá. Desde hace ya como dos meses más o menos. Y muy bien, digo, creo que es una gran oportunidad que hayan otros estados en donde estén haciendo este tipo de eventos. Creo que no es fácil jalar a mucha gente y a marcas cuando no eres conocido y cuando principalmente la industria se está enfocando. Yo siento mucho que en Ciudad de México, quizás en Guadalajara, pero bueno, definitivamente se agradece que existan estos eventos en otros estados y que ojalá ahí se sigan abriendo más oportunidades para todas las marcas, empresas y para toda la industria en México. Oye, ¿y tienes aquí en Smoke Shops? ¿Venden Macuzzi o aquí no tienes detalle? Aquí en León no tenemos actualmente a nadie. Esperemos que Green Nation ya pronto tenga algunos productos. Sí, está chiquito. ¿Has ido a Green Nation, el Smoke Shop? No, 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 no conozco. Está chiquito, como que ya no tienen como espacio, pero estoy seguro que es que también, bueno, no requieren mucho espacio. Sí, no, realmente no requieren de mucho espacio. Entonces, yo siempre les digo a las Smoke Shops con las que empiezo a trabajar que la idea es que de inicio compren la colección completa para que tanto como ellos en la tienda como sus clientes puedan conocer lo que es la marca de Macuzzi. La presentación, ¿no? Cuando lo pones todos juntos, porque es una colección. Sí, exacto. Entonces, ¿dónde lo puede comprar la gente? ¿Cómo te encuentran? Bueno, sí, ¿cómo lo compran? Tienes una tienda en línea, ¿verdad? Sí, hoy en día está macuzipipes.com, igual directamente en Instagram, cualquiera de las dos, lo hacemos llegar hasta la puerta de su casa. En Ciudad de México tenemos una persona que hace las entregas. Normalmente, si haces el pedido antes de las 12 del día, se entrega el mismo día. Si se hace después de las 12 del día, pues al día siguiente. Y para otros estados, pues normalmente utilizamos paquetería de día siguiente. Entonces, pues ya, lo hacemos llegar a la casa y listo, ya tienes tu pipa de colección o tu accesorio de colección ahí. Y tú estabas haciendo otra cosa, estabas haciendo como algo digital, ¿no? Estabas haciendo como unas presentaciones, ¿cómo se llama? ¿Zombies? Ah, sí, bueno, trabajamos, trabajé el año pasado y el año antepasado con una productora que se llama We Are Not Zombies, en la producción de una serie documental que se llama Pachecos Funcionales, en donde retratamos a diferentes personas en distintos capítulos, ¿no? Que van hablando de su vida diaria con el consumo de cannabis. Y pues bueno, están abogados, deportistas, amas de casa, de todo, ¿no? Entonces, pues es un concepto interesante como para demostrar que, pues de este lado del consumidor, pues seguimos siendo personas responsables, que todos los días nos levantamos a trabajar y que también tenemos, pues esa motivación diaria de estar ahí. No es como mucha gente cree y este tabú del marihuana que está ahí echado todo el día o está en la calle o se quedó ahí, ¿no? Sin hacer nada. ¿Y ya lo acabaron? ¿Ya se concluyó el proyecto o qué está pasando ahorita? La primera temporada salió hace dos años, la segunda temporada salió el año pasado y hasta ahorita, hasta ahí estamos. Ok, perfecto. ¿Y qué más nos puedes decir? ¿Cuál es tu próximo proyecto o qué es el próximo step? Espero pronto ya estar exportando a Estados Unidos y a Canadá. Digo, hoy en día ya se trabaja con algunas tiendas, contigo mismo, pero bueno, la verdad es que lo que buscamos es que se expanda la marca que sea conocida y más como, pues que sea una representación de lo que existe en México y de lo que tenemos aquí, que yo creo que mucha gente hoy en día se dedica a importar productos de Estados Unidos cuando pues tenemos toda la oportunidad de nosotros llevar para allá y bueno, no nada más Estados Unidos, ¿no? Para Canadá, para Europa, para Latinoamérica, Colombia y todos estos países que pues ya se están poniendo las pilas, existen legalizaciones o despenalización, entonces pues sí, la idea es tener una marca más sólida en México y poco a poco irla llevando a distintos países. ¿Y tú has sido el Espanavis? No, no, debería de, justamente. Creo que ahí sería un buen lugar para presentarte, ahí te las comprarían rápido. Sí, 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 y hay muchos clubes en Barcelona que estoy seguro que ahí se venderían muy bien. Sí, les gusta, a los europeos les gusta toda la pottería mexicana. Sí, exactamente. ¿Y o has ido a las expos de Estados Unidos? No, justamente este año ya mandé mi información para Champs en Las Vegas, creo que la versión de Chicago es en un mes, más o menos, sí creo que es en junio o julio y la de Las Vegas que me parece que es en octubre, que pues es la más grande, entonces estoy más interesado en ir a una que sea más exponencial. Sí, hace unos años ya estuve hablando con ellos, en su momento creí que no era momento de hacer la inversión porque tenía una producción muy baja, pero bueno, hoy en día creo que ya se puede avanzar con la producción y creo que ya es momento de que en Estados Unidos también existan productos mexicanos y de buena calidad. Exacto, pues ahí lo tienen amigo, productos mexicanos de buena calidad y hay muchos, hemos mostrado algunos de estos y creo que tuvo que tomar lo del near sourcing, lo que está pasando en China y ahora ya están volteando a ver a México, pero es como, dude, siempre ha estado aquí y siempre están produciendo buenas cosas y ya como que, porque, de hat, ¿no? Sí, sí. Estamos en guerra y ahora tienen que venir acá, ¿no? Sí. Pero entonces, bro, ojalá que te pueda ver, he estado hablando con la doctora, que ojalá que te pueda ver en Cancún, dude, porque yo voy a estar ahí para un maratón, dude. Ah, perfecto, perfecto, seguro. Ahí sí nos vemos ahí en Cancún, dude. Si no, Ciudad de México, donde sea, dude. Donde sea, pero volvernos a ver, que no pase tanto tiempo. Sí, y ¿sabes qué? Estás hablando de Champs, creo que Emily va a estar ahí. Ah, qué bien. También la puedes ver. Bueno, pues nos ponemos en contacto ahí para eso. ¿Ya has ido tú a Champs? A Champs, sí. Sí, el de Vegas y, es que yo he ido a varios, dude, pero... Sí, me imagino. El de Champs de Chicago, ahorita que estás diciendo, ella vive en Chicago, entonces, a lo mejor ahí va a estar. Ah, mira, cómo no, ¿y qué recomiendas tú? ¿Qué evento recomendarías? Para el tipo de producto, por ejemplo. ¿Cómo qué expo, conferencia, para tu producto? Sí, exacto. Digo, Spanavish, es una muy buena opción. Sí, creo que más europeo, dude. ¿Sí? Sí, porque los gringos no son tan así, cultos. Sí. No, pero, no, no, este... No, pues creo que sí. Bueno, el gran, ¿cómo se llama el que es San Vegas, que es el más grande del planeta? Es el, este... MJB's Con. MJB's, exacto. Creo que es el mejor, dude, pero ¿sabes qué? Eso es más como para productores. Es más empresarial, ¿no? Es más... Sí, es como... Exacto. Pero, dude, hay tanta gente ahí con dinero y tantos... Sí, que es una oportunidad también, es una buena opción. Es como el Spanavish, dude. Gente va ahí, ni siquiera va para hacer negocio, nada más va ahí para como... Conocer gente, hacer fiesta, ir al relajo, dude. Sí. Y pues ahí vas y les vendes algo, dude. Exacto. No, que en Las Vegas se ha de poner muy bueno, ¿no? Sí, ¿has ido? A Las Vegas, sí. Sí, pero no a ningún evento de cannabis. Pero entonces has ido como a la... El dispensario más grande del mundo que tiene ahí. Sí, a Planet 13, sí, ya estuve ahí. Todo lo hacen más grande. Impresionante. Como dicen, everything's bigger in Texas. No, creo que todo es bigger en Estados Unidos. Sí, sí, en general, güey. Cualquier cosa la hacen en general, güey. Sí, porque es la expo más grande del mundo, M.J. Viscount, y luego ese dispensario que es restaurante, bar y todo, ¿no? Todo, y tienen unos drones bien locos ahí volando, y está bien interesante ese lugar. Y entonces, bro, nos vemos en la próxima, pero una vez más tus redes sociales. Sí, por favor, búsquenos en Instagram como Macusi Pipes, como Macusi Ceramics también estamos, en Instagram, en Facebook, está macusipipes.com para que hagan sus pedidos. Y yo soy el que está contestando todos los mensajes ahí y todo, entonces siempre van a tener por ahora contacto conmigo y pues ahí me encuentran. Es una superchamba, güey. Pero muchas gracias por la entrevista, Edi, y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a ti, Sar, qué bueno vernos. Hasta luego. Gracias.